hola niñas cómo están bienvenidas otra vez al canal yo soy lorena el día de hoy les voy a enseñar el proceso creativo de esta página de smash es en un tema viajes el tema que vamos a trabajar es precisamente un viaje es para el grupo de smashing en español y bueno voy a comenzar utilizando esta colección de papeles pues del mismo tema no recuerdo de que cómo se llama o de qué marca es la compré hace muchísimo tiempo entonces voy a utilizar estos papelitos que son en un tamaño 6 x 6 y este sellito que me regalaron me regaló mi amiga galia le mando un beso bien grande y aquí lo estoy entintando se me salió un poquito no soy experta en los sellos yo sigo aprendiendo pero es lo bueno del smash que no pasa nada lo podemos corregir y estoy tratando de estamparlo aquí pero miren cuando lo hago no sale completo porque la página que está al fondo tiene muchísimo volumen este botón es el que hace que no pueda estamparlo bien entonces aquí lo voy a intentar de nuevo en este cardstock de color rosa para hacerlo mejor bueno pues aquí ya lo hice lo corté y lo pegué y voy a poner con este stencil este que dice hello del lado izquierdo ya pegué una foto un tag del lado superior y un pedacito de papel para tapar un poco de tinta que había manchado la página en la parte de abajo entonces pues decidí poner ese pedacito de papel de rayas de colores para tapar ese error estoy poniendo este marco polaro y todo lo estoy trabajando con el taquilu este pegamento que pega de todo es uno de mis favoritos y estoy haciendo un desastre y me estoy ensuciando muchísimo los dedos porque la punta de mi pegamento ya está bastante chata entonces sale muy fuerte no no es el finito voy a poner estos stickers que son de tema viajes de temas y como de varios destinos turísticos y este de hawai que es uno de los lugares que me gustaría conocer uno podía escoger el tema un solo lugar o varios y pues yo como quiebra muchos lugares en el mundo me gustaría muchísimo viajar pues yo puse varios entonces estoy poniendo también aquí este banderín que dice aloha la mayoría de los elementos que estoy utilizando a excepción de los papeles esto estas orillas o estos elementos estos embellecedores y los stickers todo de ahí en fuera me lo han regalado me gusta mucho sobre todo en el smash utilizar cosas que me hayan regalado entonces pues aquí estoy también midiendo añadiendo un poquito más de decoración a mis páginas y aquí estoy poniendo estos que son así como varios tags y esta otra tarjeta que también me regalaron y esta dice let's visit the states o vamos a visitar los estados unidos y fíjense que en esta parte me puse a reflexionar y muchas veces queremos ir a otros sitios queremos conocer europa en el caso de las chicas que vivimos en américa o alguna otra parte del mundo sin ponernos a pensar y sin realmente conocer lo que hay tan cerca de nosotras a veces a veces en nuestra ciudad en nuestro país en el lugar en donde estamos hay cosas tan bonitas que conocer y bueno antes de ir a europa o algún otro sitio me gustaría muchísimo también poder conocer los estados unidos he tenido oportunidad de viajar a algunos otros estados de aquí del país y pues me gustaría seguir conociendo es un lugar muy bonito hay muchos sitios que vale la pena conocer voy a añadir también esta figurita este troquel de ancla en color dorado para darle un poquito de brillo y para seguir embelleciendo o hablando de este tema del mar me gusta muchísimo el mar es uno de mis destinos favoritos entonces lo voy a poner por aquí arriba muy cerquita del tema hawai o del sticker de hawai pues para seguir hablando del tema voy a añadir también esta maletita de estos papelitos es de la misma colección y miren la el embellecedor que está arriba el de la motoneta rosa también me gustaba un montón y lo quería poner pero pues ya no me dio espacio entonces voy a utilizar nada más el de la maletita y aproveché las líneas que trae el embellecedor para poner el título de mi página que es un viaje soñado así es como se denominó al reto mensual en esta ocasión y estoy cortando un poco el contorno para aprovechar más el espacio y ahí más o menos lo quiero entonces ahorita ya lo voy a pegar voy a añadir también estos muñequitos estos embellecedores este es de un hombre y los colores se me hacen muy bonitos aquí al lado del sellito del selfie y estas dos maderitas de niñitas una más grandecita y otra más pequeña que pues evidentemente representarían a mis bebés o a mi familia y aunque hay muchos lugares a los que me gustaría ir sola pero hay más tiempo que vida entonces yo espero en algún día para algunos destinos pues si me gustaría viajar solita voy a añadir también esta frase en francés que no les digo qué significa se los voy a dejar por aquí arriba porque no lo estoy muy segura pero bueno la voy a cortar obviamente parís francia es uno de mis destinos los predilectos obviamente parís pues la torre eiffel a quien no le gustaría no sé si será más mercadotecnia o más publicidad o que realmente quiero ir pero a mí sí me gustaría muchísimo ir obviamente ver la torre eiffel conocer la torre eiffel el museo del louvre el arco del triunfo creo que parís es un lugar que ofrece muchísimos atractivos y me encantaría algún día poder estar ahí entonces bueno pues voy a poner aquí esta frase y la maletita o el título pues al final si se va a quedar acá nada más estoy poniendo pegamento y vean el desastre que tengo en los dedos bueno hacer esta página me tuve que estar limpiando las manos y los deditos muchísimo porque se me hacían grumos en los deditos de tanto estar pegando ahí pero bueno eso es lo divertido me la pasé muy bien me gustó mucho hacerla este embellecedor del corazoncito o este troquelito le voy a cortar un poco las orillas para hacerlo más pequeño lo voy a poner por aquí arriba se me hace que queda bonito todo les platico lo estoy haciendo con este taki glue esto tal vez con pegamento de barro me hubiera quedado más limpio pero la verdad es que estaba trabajando así como que en poco tiempo porque además ya saben que mis hijas están ahí encima de mí todo el tiempo y estoy añadiendo acá también este embellecedor de esta japonesita y ya puse ahí del lado derecho esa como timbre postal con un globo terráqueo y se me hace que le va muy bien japón china son otros destinos que también me encantaría conocer y miren esa chinita que chula pues ahí la pusimos un poquito aquí para pegar bien las esquinitas y este banner pues ya nada más para terminar de decorar ahí mi esquina superior derecha para que no se vea tan solita lo voy a poner acá asegurándome de que quede derechito ahí quedó listo ahora un requisito de la página era que llevara una camarita y esa ahorita la voy a poner selecciono este que es uno de mis predilectos que es España por supuesto y si no me equivoco esa imagen es la Sagrada Familia que está en Barcelona por favor niñas de España corríjanme si estoy diciendo alguna sandés y lo estoy pegando ahí pero ya después ahorita más adelante lo van a ver que lo quito de ese lugar eso es lo bueno del smash también y pues de este tipo de proyectos que lo podemos mover si no te gusta si no estás conforme con el resultado pues siempre puedes cambiarlo aquí voy a añadir estas maletitas que son estos embellecedores también creo que se los enseñé en un hall de compra son estas como tiritas así para hacer layout o para pues simplemente para decorar y la camarita de madera que suena como cámara antigua ahí la voy a pegar me estoy viendo en dónde me gustaría más por aquí por acá y pues al final decido ponerla en este sitio ahí al lado de la foto ahí se me hace que quedó linda miren el sticker de España ya lo cambié y estoy añadiendo también estas como onditas así que representan como olas del mar pues nuevamente para seguir hablando un poquito del tema mar y para no dejar ahí ese espacio antes mis páginas eran mucho más sencillas mis trabajos eran más sencillos pero ahora me gusta mucho mucho llenar todos los espacios ponerle todo lo que me encuentre así también añadí este ticket que lo corté de un papel se me hace que queda bonito miren lo corté de este papel es una colección de Dear Lizzie que me regalaron también y las maletitas pues obviamente para seguir hablando de los viajes ahí lo estoy añadiendo este sellito postal es precioso y me lo regalaron de hecho venía en un sobre que me enviaron en algún intercambio desde España y por supuesto no podía dejarlo fuera y me acordé que lo tenía y dije está perfecto aquí va más que perfecto obviamente pues ya les digo de España estos washis los compré hace poco son de Recollections pero que creen que tuve muchísimo problema en despegarlo no sé si se secaron si no lo supe quitar no sé qué pasó pero me costó un montonal de trabajo desprenderlo de la hojita y al final pues tuve que ponerle yo el pegamento y es una lástima porque se supone que son para el planner entonces deberían de funcionar perfecto y pues no sé como que el pegamento se secó y al final pues no no funcionó muy bien pero no pasa nada lo pude arreglar le pude poner nada más un poquito de pegamento del taquiglue y añadirlo al proyecto no pasa nada les digo otra vez con los dedos que me quedaron hechos un desastre ese lo voy a poner por acá arriba igual en letras doradas los detalles en dorado en foil dorado se ven súper bonitos se me hace que le dan unos toques de luz a los proyectos muy chulos también este de flores lo voy a poner este me costó menos trabajo ponerlo pero igual le voy a poner pegamento porque siento que no quedan tan secos este es nada más así de florecitas y lo iba a dejar así recto pero al final pues siempre me gusta más cortarlos en forma de banderín o así hacerles un poquito de esquinita no sé se me hace que quedan más bonitos y ese lo voy a poner ahí arriba del banner nada más para darle un poquito más de vista al proyecto despegue este que dice let's visit the states porque lo tapaba el embellecedor o la tirita de las olitas del mar y fue muy fácil despegarlo y también estoy añadiendo esta marca de chipboard que es como la de los mapas bueno niñas pues así fue como me quedó mi proyecto este es el smash estilo internacional es el amarillito espero que les haya gustado mucho así es como me quedaron mis páginas y bueno niños pues así es como se ve mi página no olviden unirse al grupo de facebook en smashing en español si les gusta esta técnica regálenme un like déjenme un comentario y por supuesto suscríbanse a este canal yo les mando muchos besos y nos vemos después chao